En las elecciones de este domingo, las mujeres tienen dos grandes desafíos. El primero, fortalecer su participación en las urnas, por supuesto. Y el segundo, aumentar el cupo en el Congreso. Brigitte Mendoza. Tras la reforma política de 1954 que le abriera el paso al voto femenino bajo la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, la participación de la mujer se incrementó en diferentes escenarios políticos. Sin embargo, hoy por hoy, la lucha por la inclusión y la igualdad continúa. Se espera que a partir de este domingo, la representación en el Congreso supere el 30% de los escaños. De los 944 candidatos inscritos al Senado para el periodo 2018-2022, 308 son mujeres, cifra que representa solo el 32% de los aspirantes. El incremento en la participación de las mujeres ha sido paulatino en la última década. La mujer ha ido ocupando cada vez más escenarios de poder y de decisión en el país. Pero si bien hemos logrado estos avances importantes en los últimos años, no hemos logrado pasar de la participación a la representación leal en los temas electorales. La cultura política, así como la discriminación o falta de recursos, son factores que limitan la inclusión de la mujer a la hora de hacer política. Los partidos políticos tienen que intervenir para no usar la cuota como un techo, sino como un mínimo. Colombia ni siquiera llegó al 30% de representación, que es el piso mínimo que establece Naciones Unidas como masa crítica de mujeres y obviamente tiene que llegar al 50%. Desde el Senado se trabaja en leyes y normativas para mejorar la situación de la mujer en Colombia. Iniciativas como la ley de cuotas, la equidad de género como principio constitucional, la ley de feminicidio o mejores condiciones para la mujer rural, hacen parte de los avances. Siempre hemos tratado de enfocar el trabajo hacia esas iniciativas, apoyando, respaldando, que buscan generar mayor protección a las mujeres. Hoy en día existe el feminicidio como delito autónomo, este lo aprobamos, fue iniciativa de la bancada de mujeres y contempla penas mayores. Este 11 de marzo, por primera vez, el escrutinio nacional de la registraduría entregará datos sobre la cantidad de mujeres sufragantes. El Senado que se despide alcanzó la representación de mujeres más alta de toda la historia de Colombia, logrando 23 curules, teniendo en cuenta que hasta 1988 no superaban el 2%. Y muchísimas gracias.